La clave para el crecimiento y sostenibilidad de un negocio es que el cliente no solo venga una vez, sino que vuelva y nos recomiende. En el programa educativo Fundamentos de Customer Experience vamos a ver justamente eso. Cómo transformar la cultura de la organización para poner al cliente en cada decisión que tomamos y así lograr esa lealtad y recomendación. Te invitamos a una clase abierta y gratuita para que puedas conocer todos los detalles del programa. Para poder reservar tu lugar, visitanos en www.realcx.net barra academia. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.